¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixelodio en 3D School. Si en el último tutorial lo que hicimos fue preparar nuestro personaje para poder implementarlo y meterlo ya dentro de lo que era Unreal, lo tenemos aquí bien preparado. Hoy lo que vamos a hacer en este tutorial es preparar las animaciones e implementarlas dentro de Unreal. Vamos a ir haciendo vídeos cortitos porque al final si van sumándose y tenemos demasiada información en un solo vídeo os puede saturar y algunos ya me está diciendo que nos dais abasto. Entonces aunque pongamos los vídeos en sí, a lo mejor en vez de un día poner solo uno ponemos un par, bueno la información que yo quiero mostrar os la voy a mostrar de todas maneras pero vamos poco a poco. Esto al final tiene toda la pinta de que se va a alargar un poco. Lo importante, aparte de todo esto, quedaros en casa a ayudar a la gente que lo está pasando muy mal y si nosotros en parte os podemos ayudar trabajando sobre un nuevo proyecto como estamos haciendo de creación de videojuegos, ¡genial! Bien, entonces vamos a coger y recordemos que teníamos nuestro personaje fortote aquí y habíamos limpiado todas las animaciones, no tenemos ninguna. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a... voy a darle aquí a guardar como, vamos a crear uno nuevo y voy a poner aquí personaje fortote lo voy a guardar fortote un real lo guardo y una vez que está guardado lo que voy a hacer es irme a file a pen y me voy a ir a alguna de las secuencias en la que ya tenga sé que tengo animaciones preparadas por ejemplo, algún archivo .blend le voy a esta acción y aquí vamos a coger y voy a coger la de caminar normal vamos a comprobar que está bien vale, y la tenemos el personaje se verá bueno, ya hablaremos del tema de las cámaras y tal pero funcionar, funciona una vez que ya veo que funciona lo que vamos a hacer es guardar esta escena directamente voy a guardarla como y voy a guardarla dentro de con el nombre de igual pero aquí en action sobre todo por ordenarme un poco no haría falta crear una carpeta nueva cosas así pero yo lo voy a hacer y le doy ahí guardamos guardamos ahora voy a volver a abrirme el archivo en el que no tengo ninguna animación le damos a a a pen vamos a irnos a correr normal vemos que esta funciona si le damos a run le damos aquí al escudito para que se guarde guardar como y la guardamos vale yo me la voy me voy a ir creando así unas cuantas voy a coger otra más la que voy a coger va a ser la última bueno tenemos aquí el bueno voy a coger dos más aquí tengo ahí guardamos como cero uno y me voy a coger la de salto y ya tengo esas cuatro con esas cuatro ahora mismo me voy a apañar que luego veremos que la de salto en realidad no la voy a utilizar como salto como lo tenemos ahora mismo está completo no lo vamos a hacer así lo dividiremos en tres en una salida un una salida una entrada y un loop a la parte de arriba pero ahora mismo si la mantengo ahí guardamos y salto vale una vez que tengo ya esto en cada uno de los archivos que he hecho voy a coger y exportarla ¿cómo hago eso? guardamos pero solo selecciono el esqueleto en este caso exportar FBX y selecciono seleccionar objeto nos vamos a ir a armature le desactivamos para que no tenga utilice el layout y aquí le vamos a decir que no utilice el NLA de strip por si acaso se nos queda algo aunque en realidad no funcione y que no nos cree tampoco ni entrada ni salida sino que tengamos directamente bueno esto podemos dejarle con Fortote un real tal o directamente como salto vale entonces ahora al exportarlo se nos guarda ya esa acción voy a abrir el layout el idle da igual como lo llame si a lo mejor luego pronuncio malamente algo no no me critiquéis por eso idl o idl o como sea le damos aquí lo exportamos vamos a cogernos venga vamos a sacar ya que estamos y solo tenemos las cuatro animaciones esta nos queda una más exportamos rum y la última que era la de caminar esqueleto ya la tenemos una vez que ya hemos hecho esto nos podemos ir a nuestro archivo y yo lo que suelo hacer es todas las pruebas que he estado haciendo crear una carpeta es animation y dentro de esta carpeta es donde me voy a pasar los fbx los si los archivos que tengo por aquí vamos a irnos a personaje personaje fuertote acciones y dentro de acciones puedo seleccionarme directamente las cuatro le doy a abrir y lo que tenemos que hacer es marcarle para que nos utilice ahora el esqueleto de fuertote como referencia para pasar a esas animaciones le damos a importar todo y como veis ya tenemos las cuatro animaciones con una miniatura para que y su información y si le dais dos veces encima nos abre la secuencia para que veamos cómo funciona tanto entrada como salida una vez que estamos ya aquí en el reproductor de animaciones podemos cambiar y visualizar si le damos dos veces cómo funciona el resto de animaciones viéndolos por aquí vale y de esta manera ahora ya puedo cerrar ya lo tengo en realidad tengo ya tengo las animaciones implementadas dentro de lo que es lo que es un real algo importante que tenemos que hacer si solo le damos aquí a guardar en realidad no nos está guardando lo que hemos implementado nuevo si la creación de carpetas la creación de código y demás de los nodos que vamos a utilizar pero lo que son texturas lo que son la malla o en este caso animaciones las opciones no nos las va a guardar para guardárnoslas o le damos a la X y nos entra un mensaje que nos dirá quieres guardar el contenido marque el contenido que quieres guardar tendrías que seleccionar todo lo que quieras guardar de lo que has traído o directamente si le damos a archivo guardar todo nos lo empaqueta y la próxima vez que abramos lo tenemos todo bien ordenadito y preparado para seguir trabajando tal y como lo hemos dejado en la última vez vídeo rápido ya sabemos cómo implementar nuestras acciones correctamente sin que tengan ningún problema en el siguiente vídeo lo que voy a hacer ya es meterme en sustituir nuestro third person character por nuestro personaje propio ver cómo podemos aprovechar toda la programación que tiene sustituir animaciones y hacer ciclos para que cuando pulsemos determinadas teclas pues empiece a hacer movimiento hacia adelante andar correr cuando llega a una velocidad y todo esto es un poquito más complejo va a ser más difícil pero ya os digo no os voy a explicar cada parámetro que significa y tal sino siendo un novato y queriendo utilizar y meter vuestro personaje en un real y que empiece a moverse cómo podemos hacer que con la programación de blueprint lo generemos ese movimiento vale si queréis aprender ya más programación con C++ pues eso ya otro rollo incluso si queréis saber cada variable y cosas así yo os recomiendo porque empecéis a estudiar pues hay mucha información en la página de Unreal hay mucha documentación que podéis empezar a estudiarlo pero si no sois programadores lo que queréis es crear vuestro videojuego directamente pasando vuestro personaje y cosas así yo os voy a intentar ayudar en todo lo posible ¿ok? bueno nada espero que os guste espero que os hayáis divertido que estéis ya con muchas ganas de probar vuestro personaje y de hacer que se muevan abajo en la cajita de información tenéis el enlace al canal de Discord donde estamos trabajando no olvidéis que en el canal de Discord vamos a poner cositas nuevas que vamos a ir haciendo que no van a salir en el canal de YouTube son vídeos que vamos subiendo en privado bueno en oculto para que solo lo vea la gente que tiene que está en el canal de Discord y además podemos ayudaros en vuestro proyecto en el que empecéis a trabajar así que nada a darle mucha caña y nos vemos en el siguiente un saludo ¡Gracias!